Un par de desafortunados accidentes ocurridos en distintos puntos del estado dejaron como saldo la muerte de dos personas, entre ellas un niño de apenas 12 años de edad que falleció tras darse un golpe mientras jugaba en la calle en el municipio de Gómez Palacio. El primero de los fallecidos es el niño Fernando Yael Cázares Calderón de 12 años de edad, que tenía su domicilio en el fraccionamiento Casa Blanca del municipio de Gómez Palacio. De acuerdo al reporte de las autoridades, el niño se habría dado un fuerte golpe en la cabeza mientras jugaba con sus vecinos, por lo que al darse cuenta, los adultos llamaron de inmediato al número de emergencias. Sin embargo, una vez que llegó al lugar personal de la Cruz Roja Mexicana, confirmó que el infante ya no contaba con signos vitales. Todo indica que sufrió una fuerte lesión en la zona del parietal derecho, lo que le habría quitado la vida en cuestión de minutos. En tanto que en el municipio de Puanas, falleció el señor Amalio Enrique Santos de 59 años de edad, quien iba a bordo de una motocicleta por un camino vecinal, cuando fue impactado por Mario N. de 61 años, quien conducía un vehículo Dodge modelo 1991 y que no se percató de su presencia, toda vez que la bicicleta no contaba con reflejantes, además de haber ocurrido el percance cuando empezaba a oscurecer. El conductor, de cualquier manera, fue detenido en lo que se deslindan responsabilidades. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.